Música Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy Fertino Aprizo, Casine Asiático y esta cabe en este canal, ¿por qué? Porque a pesar de que parece que es una comedia, trae mucha reflexión al respecto si bien todo mundo ha dicho no, que programación predictiva, para que la gente se siga enfermando y demás lo que te cuenta esta historia básicamente es el caso del señor Lee que es un tipo que le quedó una especie de defecto motriz en la cabeza y entonces, pues aunque se ve fuerte, aunque se ve bien parecido pues al momento de hablar y de comportarse, pues te das cuenta de que algo no anda bien en su cabecita y la historia comienza cuando a este señor lo lleva una señora que él no conoce y que resulta que es su suegra que lo lleva al hospital para que le hagan unos exámenes y cuando se encuentra con el hermano del señor Lee, que es el que tiene esta discapacidad resulta ser que lo quieren para estudios porque la niña que ella tiene, esta señora, la abuela, digamos, sufre de leucemia y por lo tanto quiere ver si este señor es compatible para salvarle la vida a la niña la cuestión aquí es que entre comedia y que la verdad, entre broma y broma, la verdad se asoma pues nos podemos dar una idea de lo que sufren estos niños que no pidieron tener este tipo de enfermedades ya sea leucemia, ya sea cáncer, ya sea lo que sea y aunque sabemos que energéticamente los pobres niños a veces somatizan o como las mascotas más los alimentos y para todo para que les dé este tipo de enfermedad que no es agradable la historia nos va a centrar en estos dos personajes entre el Mr. Lee y la chavita que decide de buenas a primeras articular con otros compañeritos que están pues en la misma situación de que no saben cuánto tiempo les queda por vivir es escaparse todo el entramado de esta película es que esta niña quiere conseguir una pelota de béisbol autografiada de el béisbolista que está de moda y que un niño que tiene una enfermedad similar a la de ella obviamente pues desea que esto sea verdad y que pueda tener algo como recuerdo de esta persona ¿no? que es importante en el béisbol y que vamos viendo las dificultades que tiene esta niña y sobre todo que va huyendo como cosa de gracia con el papá porque el papá como que se empieza a preocupar por la por la niña entre su cerebro que más o menos articula y vamos viendo que también tiene este señor como actitudes de niño que ya después nos van explicando que fue lo que le pasó y por qué tiene el trauma de no entrar al metro y por cómo fue que adquirió esta discapacidad que digamos que salvando gente y bueno por qué no salvando a su propia mujer de que algo malo le pase y entonces toda esta articulación y toda esta película nos empieza a a mostrar ¿no? que una niña que tenga este estilo de de enfermedad ya sea porque la somatizó porque el trauma que que recibe esta mamá cuando sucede este accidente en el metro hace que nazca prematuramente y que empiece a desarrollar esta enfermedad y es la visión que todo ser humano tiene en que pues tiene que disfrutar al máximo la vida y el día a día que no dan por sentado de que vayan a vivir un día más y sobre todo también el problema que de repente hay con lo que respecta a donar ¿no? o hacer compatibles con la niña para poderle salvar la vida más o menos va así esta esta cinta sobre todo que vamos viendo una actuación del señor Cha que ya lo habíamos visto en otros K-dramas pero la verdad verlo en este personaje te puedes dar cuenta de la calidad del actor que es sobre todo porque interpretar una persona que estuvo normal en alguna época de su vida y después enfrentarse a una discapacidad por un accidente que sucede en el metro de allá de Corea es este la verdad de pensarse ¿no? de que como una persona que salva vidas pues al momento de adquirir una discapacidad pues es olvidado ya no se sabe ya no se supo y que hace también esta reflexión hacia nosotros los seres humanos de que de verdad a veces cuando suceden tragedias y que se dan cuenta nos unimos ¿no? para ya sea donar sangre ser solidarios ¿no? y eso es lo que trata de mostrar esta película dentro de esta ficción que de verdad el pueblo coreano en lugar de estar gastando su tiempo con lo que respecta a banalidades ser solidarios ser más humanos porque también eso es lo que lo que muestra humanidad ¿no? y no sólo porque sea una una niña ¿no? sino aquellas personas que viven el día con día con enfermedades tremendas y que pues bueno no están capacitadas para para tener su propia espiritualidad para ser más ¿no? en esta vida y que esta vida pues no se no se detiene con con que ya no estés presente en esta tercera dimensión entonces es muy interesante como te muestran ese ese lado que a veces cuando tienen que ser tragedias es cuando reacciona ¿no? el ser humano y sobre todo con gente allegada porque parecería que torpemente te quieren dar un final feliz con lo que le suceda a la niña y que pues definitivamente toda su vida va a lidiar con un papá discapacitado todo por tratar de salvar vidas eso también es una premisa muy interesante que tiene esta historia que de verdad aunque es cine asiático vale la pena verse por todos los puntos que toca y que es un buen atine hacer de esto una comedia ¿por qué? porque muchas veces a través de la comedia llegamos a reflexiones que aunque te hagan reír dices no, sí este de verdad conforme va pasando el tiempo nos vamos viendo más deshumanizados con lo que respecta a niños con estas clases de enfermedades que no las pidieron porque esa es la verdad la somatizaron que este que fue diferente y que a veces no es de gran ayuda el adulto que tienen al alrededor también vamos viendo esos gastos de la hija del hermano del señor Lee que pues son banales a fin de cuentas y que se tiene que embarcar porque se queda dormida en el coche después de que su mamá la corre para ir en búsqueda del señor Lee y de la hija porque no todo sucede en Seúl sucede en una provincia donde supuestamente esto es obtener esa pelota de béisbol y además también lo que cuenta es que los niños son niños a fin de cuentas no son tontos y también en cierta medida ella usa su enfermedad para obtener lo que ella quiere y hasta donde quiere llegar y también vemos una parte importante que siempre se ha mencionado también en Corea del Sur el bullying el bullying entre los estudiantes y como una chava que no tiene el coraje para pelearse con las otras caciques o con estas que siempre se unen para molestarla pelearse para obtener algo de dinero para dárselo a esta niña que se encuentra perdida ya en esta provincia mientras el papá se pone a perseguir a otra persona y no es que se le olvide la niña sino no está aptamente capacitado para para cuidarla y lo trata de hacer lo mejor posible durante la película es una cinta que la verdad es mucho de llamar la atención por estas cuestiones que te digo que tiene la película aparte que está bien actuada si te saca reflexiones y si eres lo suficientemente sensible si te puedes aumentar una que otra lagrimita de ver la situación de la niña y de los demás niños que a pesar de que son actores y que no tienen nada reflejan muy bien que a pesar de que tienen enfermedades graves a veces tienen el ánimo de seguir adelante y bueno si tú ya la viste esta película me puedes dejar en la caja de los comentarios que te parece si ya conocías de ella inscribirte darle click a la campanita este y pues también vamos a estar subiendo este tipo de películas y se viene de una vez les anticipo un documental de Corea del Sur muy interesante y que aquí lo vamos a tener para para que veas que ningún país es ajeno a este tipo de personas que realmente buscan lastimar por lastimar a otras personas o en su defecto se dice que tienen por ahí alguna especie de enfermedad mental cuando a lo mejor puedan apuntar a otra cosa y bueno por mi parte es todo esta fue Prisosa Zagari que tengas buen día buena tarde buena noche no se te olvide de inscribirte darle click a la campanita dejarme comentarios de este tipo de cine que también ponemos aquí y que es muy importante para nosotros por mi parte esto es todo y hasta luego no se te olvide de inscribirte a la campanita